¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos un sábado más a Castilla-La Mancha en Profundidad. Nuestra región está inmersa estos días en la celebración de la Segunda Cumbre Internacional del Vino. Mañana, 15 de marzo, se celebra el Día Mundial de los Derechos y también de Educación. Profundizaremos en un proyecto casi... El Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada es un centro de enseñanza de la Guardia Civil que prepara a los hijos del cuerpo para las pruebas selectivas de ingreso en la Benemérita. Imparte formación técnico-profesional para la incorporación a la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. Se encuentra en Valdemoro y allá acuden jóvenes de todo el país. Un equipo de Castilla-La Mancha en Profundidad lo ha visitado y ha compartido experiencias con profesores y alumnos de nuestra tierra. Seguir que bebés de seis meses floten en el agua sin ahogarse. Hasta ahora solo existían iniciativas privadas, pero el Ayuntamiento de Llin y una matrona del Sescam han convertido Albacete en una provincia pionera en este campo. Se trata de uno de los pocos puntos de España donde se ofrece natación gratuita para bebés. Los beneficios están más que probados. Además de evitar ahogamientos, la natación en edades tempranas refuerza el sistema inmunitario. Llevan en funcionamiento más de 30 años y se han convertido en un arma indispensable en la defensa de nuestros derechos. Les hablamos de las oficinas municipales de atención a los consumidores. Mañana precisamente se celebra el Día Internacional de los Derechos del Consumidor. Por estas oficinas pasan todo tipo de reclamaciones. En los últimos años, las telecomunicaciones, las eléctricas y las empresas comercializadoras de gas se han convertido en parte de las desdichas de los usuarios. Lo analizamos en profundidad desde Guadalajara. Utilizar el cómic como herramienta educativa es la base de un proyecto casi único en nuestro país que se está desarrollando en la provincia de Cuenca. Participan historiadores, dibujantes y los alumnos del colegio y del Instituto del Provencio. A través del libro Tras las murallas de Cuenca sobre la Tercera Guerra Carlista se ha realizado un experimento sociológico. El libro se ha adaptado al cómic y se ha comprobado que los alumnos asimilan mejor la historia a través del noveno arte. Y no es el único ejemplo, vean. Ahora no se vayan que tras la publicidad seguimos. Lo hacemos hablando de vino y de la importante cita que estamos viviendo en nuestra región con esa segunda cumbre internacional. Regresamos en nada aquí, en Castilla-La Mancha en profundidad. El vino y la historia, la economía y la cultura que lo rodean no son algo desconocido para los castellano-manchegos. La segunda cumbre internacional del vino que se celebra hasta hoy mismo en toda la región ha dado a conocer una vez más y en todo el mundo las bondades de nuestros caldos y la calidad de la que podemos presumir en Castilla-La Mancha. Si no tienen posibilidad de ir a las jornadas de puertas abiertas hemos querido acercarnos a algunas de nuestras bodegas para darles a conocer de primera mano cómo trabaja el sector. Si tienen posibilidad animense a participar en las actividades de esta segunda cumbre internacional del vino. Nosotros terminamos así por hoy. Nos vemos ya el próximo sábado con nuevas historias de nuestra tierra. Hasta entonces se encuentran todos los programas en la página web de la televisión de Castilla-La Mancha. Y ahora sí, nos vamos. Sigan disfrutando del fin de semana.